Música Mezclando en vivo DJ Martínez Horas copias con DJ Martínez Nos fuimos a la playa Marisol y yo Con ganas de pasar un día bien chévere Nos fuimos a la playa Marisol y yo Con ganas de pasar un día bien chévere Música Llegamos a la playa se puso su bikini Que linda se miraba como estrella de cine Yo me sentí orgulloso pero me molestaba Que Mari fuera el blanco de todas las miradas El pequeño rapa se metió a bañar Y vigilada de tantos mirones Hubo un momento que empecé a mirar Muy cerca de ella varios tiburones Salte del agua porque hay mucho tiburón Porque hay mucho tiburón Porque hay mucho tiburón Salte del agua porque hay mucho tiburón Porque hay mucho tiburón El único y original DJ Martínez Música 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 Conmigo ahora Vamos a pasar las horas Baila y baila sin parar Toma un torrón con bocátula Ahí dicen papá y mamá No te enamorarás Y así te divertirás Toma un torrón con bocátula Ahí dicen papá y mamá No te enamorarás Y así te divertirás Y este es el sabor ¡Salvaje! Y nos vamos a pasar Antonio Pérez ¡Algumorina! El único y original DJ Martínez Una gallina muy ponedora Que a cada rato me cacaraquea Una gallina muy ponedora Que a cada rato me cacaraquea Déjale abierto estos dos maicitos Para que calme su hambre fea Déjale abierto estos dos maicitos Para que calme su hambre fea Es que la gallina quiere su maicitos Es que la gallina quiere su maicitos Es que la gallina quiere su maicitos Ya, ahora sí voy a pedirte Me des la oportunidad De hacerme el dueño de tus besos Y yo te quiero acompañar Tomarte la mano y poderte llevar A donde quieras tú y a donde quieras yo Y así de la vida poder saborear Sintiendo la miel de tus besos Ya, me muero porque seas mi novia Y luego invitarte a pasear y a bailar Ya, me muero porque seas mi novia Contigo me pienso casar Ya, me muero porque seas mi novia Y luego invitarte a pasear y a bailar Ya, me muero porque seas mi novia Contigo me pienso casar Mezclando en vivo DJ Marmar Martínez Nos fuimos a la playa Marisol y yo Con ganas de pasar un día bien chévere Nos fuimos a la playa Marisol y yo Con ganas de pasar un día bien chévere Llegamos a la playa Marisol y yo Se puso su bikini Que linda se miraba Como estrella de cine Yo me sentí orgulloso Pero me molestaba Que el marifuera el blanco De todas las miradas Siento yo repasen aquí a bañar Y vigilada de tantos mirones Hubo un momento que empecé a mirar Muy cerca de ella van los tiburones Salte del agua porque hay mucho tiburón Porque hay mucho tiburón Porque hay mucho tiburón Salte del agua porque hay mucho tiburón Porque hay mucho tiburón Porque hay mucho tiburón Mucho lagartón Nos fuimos a la playa Marisol y yo, con ganas de pasar un día bien chévere Nos fuimos a la playa Marisol y yo, con ganas de pasar un día bien chévere Llegamos a la playa, se puso su bikini, que linda se miraba como estrella de cine Yo me sentí orgulloso, pero me molestaba, que Marisol era el banco de todas las miradas Después de un rato se metió a bañar, y vigilada de tantos mirones Hubo un momento que empecé a mirar, muy cerca de ella varios tiburones Salte del agua porque hay mucho tiburón, porque hay mucho tiburón, porque hay mucho tiburón Salte del agua porque hay mucho tiburón, porque hay mucho tiburón, porque hay mucho tiburón ¡Aprendidos de Chihuahua! ¡Besos! Por horas cumbias con DJ Martínez